Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este primer debate de arquitecturas primarias autonómicas. Empezamos hoy el primer debate, tendremos tres, hoy en Alicante, mañana en Valencia y el pasado en Castell. Bueno, me presento primero, yo soy Rubén Olivares, soy miembro del equipo, o sea, integrante del equipo técnico autonómico y también del Consejo Ciudadano Valenciano. En primer lugar, quiero escuchar la no presencia de mi compañera Tina Azurillaga, que tenía que venir a moderar junto conmigo, pero no ha podido por las condiciones climatológicas, que ha sido posible, yo veía muchísimo en el trayecto que ella tenía que hacer y hemos preferido asegurar que no pase nada en el camino. Entonces, en su lugar, Vanessa, que es también miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Alicante, pues nos va a ayudar a moderar este debate. Bueno, en primer lugar, voy a explicar un poquito la dinámica del debate, ¿vale? Si hay cualquier pregunta o cualquier cosita, cuando acabe de explicar la dinámica, por parte de los cabezas de lista, si tenéis alguna consulta o alguna pregunta, nos va a visitar, ¿vale? Bueno, el debate va a constar de cuatro partes, ¿vale? La primera parte es en la que vamos a conocer a las personas que se han presentado para encabezar una licencia, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tratar de dos bloques. El primer bloque escucharemos la propuesta política y la propuesta institucional que tienen en su candidatura. Y el segundo bloque será de la estrategia a largo plazo que debería de seguir Podem en los cuatro partes que comenzaremos en mano. Después de... Tendrán tres minutos cada candidata o candidata para contestar sobre ese bloque, ¿vale? Una vez que te dieran informos con eso, les haremos cinco preguntas que son tipo trivias, que hemos querido incorporar algo un poquito diferente para que quiera todo en el mismo formato. En los atriles, en la parte de abajo, pues habéis visto que tenéis unas pizarras, ¿vale? Con unos bolis aquí, en esta parte, ¿vale? Pues las ayudaremos a sacar, ¿vale? Para que... Son preguntas muy cortitas, tendréis un minuto para poder pensarlas y contestarlas, todos al mismo tiempo y... ¿vale? Y eso solamente se loco. Vale, y después tendrán, se ha dominado una o un minuto para cerrar, para cerrar con la temática nivel que quieras, ¿vale? Acabado el bloque de cabeza de vista, tendremos el bloque de equipos, ¿vale? Como sabéis, tenemos tres equipos, tres candidaturas que se presentan con las candidatas primarias, entonces tendremos también, tendrán dos bloques, el primero de ellos es sobre gobierno autonómico y el segundo de ellos sobre adelantos electorales, ¿vale? Exacto. Finalmente, tendrán también un minuto para cerrar, de todas maneras, como que tengamos con esos dos bloques, los proponemos. Después tendremos las conletas independientes y una rota final, dependiendo del tiempo que nos dé, para que el público le podáis hacer preguntas a las personas candidatas y a los éticos. O sea, a todas las personas que hayan intervenido, podréis hacer preguntas, ¿vale? Una cuestión. O sea, no serán preguntas que se dan directamente, sino que si alguna persona queréis hacerles alguna pregunta a una de las personas que van a intervenir, al fondo tenéis una mesa con unos papeles y bolígrafos. Necesitamos que las escribáis, nos las facilitéis a la moderación de la mesa y seremos nosotras las que os las haremos. Si hay muchas preguntas y no da tiempo a contestarlas, lo que haremos será, después, facilitarse las a cada una de las víctimas, que también a las personas independientes, para que con sus propios medios puedan contestarle a las personas ya en los días posteriores, ¿vale? Bueno, pues, sorprende, os voy a comentar, al principio, antes de empezar, hemos sorteado el orden de intervención y la posición en los atriles, y en primer lugar, me ha tocado la candidatura a Benéis Poder, en segundo lugar, María Oberta, y cerrará en Daban Poder, ¿vale? Y vamos a empezar con la presentación de la doctora. Vale, pues, por cabeza de la lista, por el orden de Poder, va María Jiménez, que reside en Puerto de Saúl, nació en Valencia en el 75, es licenciada en Historia del Arte y cuenta que creció rodeada de cultura, política, feminismo y el respeto y protección del medio ambiente y los animales. Actualmente es concejada en Igualdad, Participación Ciudadana, Universidad Popular y Sanidad del Ayuntamiento de Saúl. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos ahora a la presentación de la candidata de María Oberta, que es Andrés Baró, ella vive y trabaja en EFE, es profesora de ética y filosofía secundaria, es padre y hija cuidadora, y en el tiempo libre lo dedica a participar dentro del Podemos y en la entidad por organizar con feminismo. Desde mayo de 2015 forma parte del Consejo Ciudadano Valenciano y es una de las personas que integran la mesa del Consejo Ciudadano Valenciano. Bienvenida, Andrés. Gracias. Y, por último, también está Rubén García Dalmau, por el trabajo en poder, vive en Xaria, es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y licenciado en Ciencias Políticas por la UREP. Profesor titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia, así como consultor en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia de Cataluña. Ha sido asesor de los procesos constituyentes en América Latina, donde formó parte los equipos técnicos de redacción de sus constituciones. Bienvenido, Rubén. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar por el primer bloque. El compañero Óscar, aquí que nos levanta la mano, será la persona que nos va a controlar los tiempos y, como sabéis, son tres minutos para contestar. El compañero, cuando os falta un minuto, cuando os quede un minuto para finalizar, os haga una seña, o sea, que podéis ir mirando para que sabéis que os faltan un minuto para finalizar una. Entonces, comenzamos el primer bloque, que es la propuesta política y acción institucional, en este caso, de la candidatura de Derecho. ¿Puedes? María delante Casco. Muchas gracias. La propuesta política, entiendo y asumí lo que tiene que ser la misma, hermanada con los diferentes compañeros y compañeras de candidaturas, porque desde mi tío a Podemos somos lo mismo, todas y todos. Bien, es cierto que mi candidatura apuesta verdaderamente para romper contra el derecho cristal. Yo soy una mujer que, tanto en la sociedad como en mi vida privada, como ahora que estoy en un estamento de poder, es concejara, como ha presentado mi compañera, estamos conversando con el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sagunto, con un cuatropartito. Y bien es cierto que cuando hablaba de que compre el Techo de Cristal es porque a las mujeres en política, como he dicho, como en la vida social, es muy, muy complicado llenar a lo más alto, ¿no? Enseguida nos tocamos con un techo de Cristal y mi candidatura, obviamente con todas las líneas de Podem, de Podemos. Queremos liderarla con Remés Podem, con una mujer preparada desde el municipalismo, con una candidatura diversa, una candidatura plural, con experiencia en la gestión, porque llegamos a las instituciones en 2015. Y apogamos también por una pluralidad, ¿no? En la candidatura recoge a un buen equipo diverso, gente pues con cargos, sin cargos, gente de las fases, gente de diferentes colectivos sociales y creo que ahí va, digamos, nuestra línea política y nuestra propuesta de ahí está en tres. Es todavía primaria, no se sabe todavía quién saldrá ganador o ganadora. De aquí, vuelvo a decir, toda la suerte del mundo para ellas y para mí. Y bien, nada más, apostamos por ello, creemos que tenemos que volver a las bases, creemos que tenemos que volver a la calle, creemos que tenemos que volver a dar a los costos valencianes, ya la Generalitat Valenciana, la PUC de la calle, pueden, ya han llegado las instituciones, pero tenemos que volver a renacer en ese sentido y que la gente sepa que los representamos en lo más alto en los estamentos de la Comunitat Valenciana. Nada más, muchas gracias. 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 Y también nos ponen una asamblea de ciudadanía. Entonces, este será claro que este es nuestro compromiso. Pero también queremos participar en esta profesión del programa. Y desde la perspectiva, para decir dos cositas, desde la perspectiva de entender que nosotros, el País Valencián, somos un pueblo divers, donde siempre desde que existía el País Valencián hemos convirtido en la diversidad cultural. Siempre hay diferentes culturas. Siempre hemos vivido en ticotins y veines de otras culturas diferentes. Diferentes a la nuestra, quiero decir. Y así están en segles. Y pienso que así han continuado. Entonces, aquí no son ninguno. Todas son necesarias. Y, veiendo el panorama en general, observemos, bueno, eso cualquiera que mira la prensa o veu, este mes de octubre, entre octubre, va a ser una noticia de que habían mejorado la pobreza del País Valencián o de cada cobre de personas valencianes, está en eixer. Si no están en umbral, pues están sota en umbral. Y, por otra banda, un día antes, una semana antes, también va a ser una noticia que decía que los ricos, los que tienen la pasta, en los últimos años de la crisis o en el día de la crisis, habían guanyado más dinero. Y, por otra vez, está claro que no estamos en pobrimiento, esos recursos, ¿on han ido? ¿On están? ¿On han ido? A parar, ¿no? Aleshores, consideremos que necesitamos un triple rescate. Necesitamos un rescate ciudadano, necesitamos un rescate del País Valencián y necesitamos también un rescate del nuestro medio ambiente, del nuestro territorio. Como quedan unos segundos, diré, la mesura, diguem, estela, para el rescate ciudadano, nosotros nos vamos a apostar por el rescate universal y condicional. En el tema del rescate del País, nosotros tenemos una eina, en el rescate medioambiental, pues una cosa simbólica que podemos decir es que tanquen conferencias. Aleshores, no tengo más tiempo, en estas tres consellas, sería esa la línea que voléis intervenir en el programa electoral y de así, pues, haré un poco de esfuerzo para poder portarnos adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que me gusten estar aquí con compañeros, con Ángels y con María y con todos vosotros porque eso es poder, ¿no? Poder gestionar el hogar, poder plantejar diferentes visions, poder debatre hasta el punto del que podemos animar en un concepto. A mí me ha agradado mucho la idea que comentaba Ángels que, finalmente, eso será la propuesta para el programa final y para el programa final, democráticamente, entre todos y todas, como podía ser, en el trabajo. Bien, yo me presento como candidista para el Davant Podem. Todos sabemos que el Davant Podem intenta ser una propuesta de la humanidad, al menos va a ser la idea de ser la propuesta de la humanidad, entre la humanidad. Y, como tal, el que tenemos es una vertebración del nuestro programa basada en tres puntos. Un primer punto, que es gobernar, un segundo punto, que son los feminismes, gobernar con feminismes, y un tercer punto, que es el mundo libre del pueblo blanco. Gobernar, ¿por qué? Gobernar, porque si no gobernem, no transformamos. Es decir, es muy importante saber que la entrada a las instituciones no puede ser solamente una entrada, una participación de la oposición. Tenemos que entrar directamente a las instituciones y gobernar para poder transformar, para poder aplicar políticas públicas, para poder proteger nuestros marchales, nuestros parados, para poder, definitivamente, para poder transformar. Por lo tanto, yo apostaré por un gobierno en el cual nosotros queremos y si no queremos la Generalitat. Yo quiero ser presidente de la Generalitat. Y en el caso de que no pueda ser, porque finalmente no tengamos la mayoría suficiente, el que tendríamos que hacer almenys es consultar la gente que está escrito en Podemos, pero veremos quién hauria de ser esa persona. El segundo punto es gobernar con feminismo. Recordemos que el feminismo es un punto essencial, un pilar del nuestro programa porque las mujeres, como todos sabeu, han patido una historia, una vida apiarcal la base para la María de Sostres de Cristal es realmente así y lo que hemos de buscar son aplicaciones políticas de despaternalización que, finalmente, remunen el beneficio de la cauta material entre otros y otros. Y en tercer lugar, el buen río. El buen río duro es muy importante de América Latina. Estaba hablado antes del copete de Bolivia, la suma camalla boliviana o la suma causa equatorial, son las constituciones últimas que han trabajado para conseguir un buen río. Es decir, que la gente visca rodeada de la economía entre sus en un ambiente en el cual el buen buen es estar sals, consumiendo un menjar que pueda repercutir en beneficio de sus vidas que, entre sus hijos y sus mayores puedan vivir de nuevo. Desde ese punto de vista, hablando de gobernar, hablando de un buen viro, hablando de feminismo, es como yo plantejo esta propuesta de unidad en la obra. Gracias. Aplausos. 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 Ahora pasamos al segundo bloque que es vuestra estrategia a largo plazo. Comenzará María. Estrategia a largo plazo. La verdad es que, como todavía no hemos superado unas primarias, por supuesto, pues esto no hace que nos superemos en unas urnas. Entonces, estrategia a largo plazo, desde luego, todavía, digamos, es muy temprano para la estrategia a largo. Evidentemente, estaremos al servicio de la gente, de la ciudadanía, eso es fundamental. Y tratando las líneas políticas siempre con el color morado presente, ya sea la candidatura que gane, pero siempre tiene que estar la voz de la ciudadanía presente en las instituciones, ya sea a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel estatal. Y de eso, eso sí que lo tenemos muy claro a nivel de mi candidatura de mi candidatura. Entonces, todo lo que salgamos a nivel programa, 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 tiene que ser consensuado, tiene que ser siempre el reflejo de la calle. No nos olvidemos que somos calle, que somos 15M, que somos activistas, que da igual quienes estemos en un atril o en un micro, pero siempre tendremos que llevar la voz de la calle a las instituciones. Vinimos a las instituciones para ponerlas al servicio de la gente. Eso, no podemos perder esa perspectiva. Entonces, estrategias de futuro, evidentemente, dotar de un federalismo, dotar de una integración del territorio, que cada, digamos, cada estamento, cada ayuntamiento, si llegamos a los municipios, tenga su autonomía, pero siempre con el color morado presente, y en las autonomías igual, ¿no? Y nada más, veremos que nos voten, votarnos, porque solo con la participación de la ciudadanía podemos llevar de nuevo, otra vez la ilusión, la escucha y la fuerza a los asamentos de poder. Muchas gracias. 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 Bien, la nuestra estrategia ya termina de ser la mateixa que porten desde que vamos a comenzar aquí, Podem, en 2014. Nosotros, la gente que estamos al rato, de María Oberta, somos esta gente que nos agrada de las asambleas, de las asambleas, de ser directores colectivamente, participar y, de cierta manera, que todos y todas nos sentimos que somos protagonistas en las decisiones que tenemos. Y supongo, bueno, no lo supongo, estoy segura que ahora en adelante continuaremos más o menos con la misma estrategia. En caso de ir a los diputados o diputados o de estar en el gobierno, en caso de que eso se donara, nosotros seguiríamos la mateixa estrategia. Yo creo que hay una dita de la política que resumir bien bien el que estuvimos, que es la de un peor de las instituciones y un peor al carrer. A mí me ha agradado de ir a los cerques porque nosotros somos un partido y hemos de cuidarnos entre nosotros y hemos de estar en los cerques para esa participación, para colaborar en la decisión o en los trabajos que tenemos que hacer. A la vez, la estrategia es de esta manera participando y colaborando entre todos y todos aconseguir el bienestar de todos para nosotros desde abajo. La renta básica podría ayudar a eso, pero también ponemos otras cosas, Pues siempre, mejor, tres labores, más de los que teníamos, que recuperar siempre y guanyar más. Y por eso, probablemente, necesitamos también exigir que la compañía universitaria tenga competencias para poder legislar a nivel laboral. Y todo lo que necesitamos para este primer rescate que he comentado antes, es el derecho a decidir posarlo en marcha. En cualquier medida que tenemos que tener en marcha, consultar a la ciudadanía referéndolo, utilizarlos, la manera en la cual si participemos y sentimos que formemos un par de esto. Aleshores, yo creo que hemos de continuar esa línea y aprofundir esa línea. Gracias. Aplausos. 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 Podemos todos a la que vamos. Vamos hacia una de la emancipación, vamos hacia más derechos sociales, vamos hacia la erradicación total de la pobreza, la búsqueda de condiciones de vida dignas. Esa es la política. Y la única forma de conseguirlo desde el punto de vista es modificando los mecanismos de dominación que existen ahora mismo desde el derecho, que son fundamentalmente el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Hay gente que cree que el derecho nos importa algo. El derecho es muy importante. El derecho finalmente es el que decide si tenemos derechos o no tenemos derechos. La Constitución española es una Constitución que es muy bonita a la hora de hablar del capítulo tercero, el capítulo primero, ¿no? Los derechos sociales, vivienda, salud, etc. Pero luego existe un artículo blindado, que es el 153, que dice, no, pero mire, cuando usted vaya delante del juez estos derechos no son aplicables directamente a todos los derechos. Es más, el juez que los aplique directamente, ese juez seguramente caerá a gente de la dictadura. Por tanto, ningún juez va a aplicar directamente los derechos sociales que la propia Constitución le dice que son derechos que no son aplicables directamente, pero son los motivos. Por tanto, el proceso constituyente en España tiene que salir de la periferia. Tenemos que ser nosotras y nosotros quienes desde la periferia española empiecen a hablar del proceso constituyente de nuevo, que fue lo que nos reunió toda la gente en Podemos aquí, y empezamos a ver una nueva Constitución, una Constitución donde se pregunta la gente si quiere o no hacer una república. Una Constitución donde se pregunta la gente si quiere o no quiere que los derechos sociales sean superiores en su aplicación al, no sé, al artículo 135, es decir, al pago de la deuda externa. Hoy en día, el pago de la deuda externa está constitucionalmente por encima de los derechos sociales. Y todo esto se tenía que hacer como un nuevo Instituto de Autonomía. ¿Aquí quién ha votado el Instituto de Autonomía? Nadie. ¿Quién ha participado en crear el Instituto de Autonomía? Nadie. ¿Por qué el Instituto de Autonomía es un estatuto sin apenas partes diplomáticas, es decir, sin derecho? Tenemos que construir un Instituto de Autonomía bien enterrado, donde el país valenciano sea lo que realmente tiene que ser. Un Instituto de Autonomía que quieran las valencianas y los valencianos donde se refleje esa pluralidad. Donde se hable, por ejemplo, una democracia participativa, donde se hable del límite al mandato, pero ¿qué pasa? Que es que les encantan los sillones, se sientan en el sillón y no hay forma de hacerlos salir de ahí. Y el otro le digo, yo porque dije algo que les explico a mis alumnos, que es simplemente que el presidente de la Generalitat lo dice el Parlamento, se revolvieron todos en sus sillones. ¡No! Ya quiere hacer a Mónica Oltra, presidenta. Imaginabas. Entonces, solo con una nueva Constitución y solo con un nuevo Instituto de Autonomía es como podemos avanzar hacia una democracia más oportuna. Gracias. Bueno, estamos por finalizada esta parte del debate. Ahora pasamos al turno de las preguntas tipo trivia. No hay debate. No hay debate. Sí. Ahora después estarán escribiendo ya preguntas y luego lo van a pasar. Ahora va la parte de las preguntas tipo trivia. Tendréis un minuto para contestar cada una en las pizarritas que tenéis aquí debajo, en el fin. Sí, os avisará Oscar cuando se acabe el tiempo. Y pasamos a la primera pregunta, ¿vale? Tendréis un minuto para que contestársela. Sí, la respuesta se tiene que dar. Y un minuto, ¿vale?, para que la contestéis. Oscar nos avisará sobre lo que comentaba Rubén de las preguntas del público. Ya hemos dicho que quien quiera puede ir, las puede escribir y al final las trataremos todas. y las de tiempo se las pasaremos para que la podáis contestar, ¿vale? Pues vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española? No, no, no. Pues no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Hay cinco, hay cinco, por favor. Y además contestaba una pregunta, ¿esto es un debate político o con peso positivo? No, 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 no. Bueno, creo que una... A ver, el equipo técnico ha elaborado las preguntas y considera que cualquier persona que aspire a ser el presidente de la Generalitat Valenciana, pues lo sabe. Es algo que nos ayuda a la Constitución, pues lo haría. ¿Y la siguiente pregunta? ¿Teníamos silencio, por ejemplo, para seguir avanzando, que todavía tenemos que escuchar? Por favor, agratiremos un poquito de silencio porque todavía hay que gustar a los compañeros y compañeros de vista y los independientes. A ver, la segunda pregunta es, ¿en qué año se celebraron las primeras Cortes Valencianas del régimen político actual? ¿En qué año se celebraron? Las primeras Cortes Valencianas del régimen político actual. ¿Qué es lo que ocurre? Las primeras Cortes Valencianas del régimen político actual. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? Si, hasta las primeras Cortes Valencianas del régimen político actual. ¿Dónde está? Las primeras Cortes Valencianas del régimen político actual. Yo no estoy de acuerdo con los exámenes. Ahora sí que nos va a quedar hacia alguna de las personas. No, no, no. Hay que cambiarlo. ¿Tenemos seis minutos? Oscar. Ahora tres minutos. Vale, todavía tenemos más. Cati ya está contestando. Bueno, yo creo que sería más bueno primero que la respuesta. A ver, ¿es ahorita son las respuestas? Vale, en 1982. Es que les estamos en 81 y... 82. ¿Hay preguntas sobre la de la verdad? No, solamente en 82, pero en un número más. Las de 18. De todas maneras, más que acelerar los colos valencianes. O sea, las elecciones, ¿no? Para hacer la pregunta. Vale, sí. Hacemos la pregunta. Ya pensé, dale, pino. Una pregunta. Entiendo que mañana y pasado no serán mismas preguntas, ¿no? O sea, las preguntas se cambian. En Valencia se cambian y en Castellón también. Cambian de la constitución y todo esto, ¿no? La tercera pregunta. ¿Cuántos diputados y diputadas tiene actualmente el Grupo Parlamentario Podem en los Colos Valencianes? ¿Cuántos diputados y diputadas tiene actualmente el Grupo Podem en los Colos Valencianes? ¿Cuántos diputados tiene actualmente el Grupo Podem en los Colos Valencianes? ¿Cuántos diputados tiene actualmente el Grupo Parlamentario Podem en los Colos Valencianes? ¿Cuántos diputados y diputados conforman las posibilidades? ¿Cuántos diputados y diputadas son? ¿Ya? Bueno, tenemos un minuto. Si ya está terminado... ¿Lo tenemos ya? Pues enseñamos los resultados. 99... 199... Y María no sabe dónde está. 299. ¡Corre, corre! La quinta pregunta es... ¿Qué consellería comparte título con la vicepresidencia? La vicepresidencia actual, la presidenta Mónica Oltra, ¿qué consellería? ¿Qué consellería comparte? ¿Qué consellería comparte? Bueno, ahora... ¿Puedes posar? Es que no se puede igualar. Sí, que le hagas la otra, porque cuando lleguen las preguntas, lo tenemos. Igual hay que... ¿Tenemos todas? Pues podemos... Igualdad... Servicios sociales. Servicios sociales. Asuntos sociales. Igualdad y políticas inclusivas. Exactamente. Pero las tres han sido... No, pero las... Eso es lo que se sabe. Estas van a cambiar el nombre. Bueno, ya... Vale. Deja. Vale. Vale. Bueno, yo creo que se merece un fuerte aplauso. Ahora, para finalizar las intervenciones de las personas que han pongo cabeza de lista, tendrán un minuto cada una en el mismo orden. Primero María, después Ángel y después Rubén, para lo que quieran contarnos en un minuto, pedir el voto, lo que queráis. Adelante María. Bueno, pues la verdad es que, fundamentalmente, quiero desde mi candidatura a Renais Podem, que el concepto, además, como un buen historiador del arte, ha dejado un llamamiento para mañana, para que me planteéis fantásticas y políticas preguntas sobre historia del arte. Quiero decir con ello que aplicamos un concepto renacentista a nuestra candidatura, porque, si bien es cierto que Podemos, nació del 15M, del movimiento social, del activismo, de la eliminación, llegamos a las instituciones para entrar en el tablero y estamos como fuerza política, llamo con este pequeño minuto... ¿tengo un minuto? ¿cuánto tengo? 15 segundos. 15 segundos a la participación. Sin vosotras y sin vosotros, las que estamos y los que estamos en este atril, sinceramente, no somos nadie. Por eso queremos que, desde mi candidatura, queremos llevarlo tras la ilusión, la escucha, la rebeldía y el feminismo combativo a sus micrófonos. Muchas gracias. Es el turno del cierre de años. Lo voy a tancar en una frase que le voy a escuchar en el vídeo a Cristina Cabello. Estaba en una comisión y están detractando sus temas y la van preguntar y va a decir que... Nosotros aquí no venimos a hacer un circo, ¿vale? Nosotros venimos a hacer política. Y esta última parte no va a ser una etiqueta tan de... ¿no? No sé, de circo. Creo que, como yo pretendo seguir la misma en el sentido de... Pues a mí va a hacer lo que me gusta hacer. ¿Vale? A nosotros le agrada a mí que son, ya corren, hacen política y que han decidido tomar esta base en la mal, pero que tenemos muy claro que si la política no la hacen los altres, altres la fan. Y la paramos a los altres. Y la otra no me lo haré, ¿verdad? La otra es todo. Todo. Completo. Y si queremos ser, mejor. A eso. Bueno, gracias, gracias. El turno del cierre de... Bueno, en primer lugar, yo también estoy de acuerdo aunque hagáis preguntas de historial arte. Aquí hay dos asignaturas para terminar de historial arte. Claro, pero yo soy más de los vanguardias que de los largos. A mí me gusta más de Chirín o Luchan, más que Miguel Ángel y Randal. Pero bueno, bueno, vamos a terminar desde ahora. Yo también estoy de acuerdo con las elecciones históricas. Y si no tenemos en cuenta de la importancia que son las elecciones que venen, es que estamos secs desde el principio. Es decir, no es igual que gobernen ellos que que gobernen nosotros. Ellos van a gobernar de la gente de siempre. Van a gobernar de los ricos, de los poderosos, de las instituciones maritales, de los poderes de dinero. De la gente que molesta que estemos así, así va a la cara para hablar de democracia. Y nosotros no queremos eso. Nosotros vamos a gobernar de la gente, de la gente que lo necesita, de la gente mayor. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que nuestras elecciones son unas elecciones decisivas. Y desde esas elecciones decisivas, al final, el que queremos es jugarnos el nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Y otra vez que hemos de escogir al gobierno campeón. Muchas gracias. Vamos a hablar de la base de equipos y después, cuando hagamos las preguntas del público, volverán las personas candidatas con sus equipos también. Vamos, un minutito, mientras que preparamos y todas las personas... Vamos a comenzar. Vamos a explicar un momentito la dinámica que es muy parecida a las palestras de lista. Empezaremos... En primer lugar, vamos a hacer una presentación de cada una de las personas que integran cada equipo. Y después tendrán tres minutos para otros dos bloques y integrarán con un minuto. Un minuto por equipo, no por persona. ¿Vale? O sea, que igual hay que decir ahí quién es. Vale. En primer lugar, empezamos presentando a los integrantes de René X Poder. A Carmina Reina Telder. Ella es politóloga, socióloga y técnica en cooperación al desarrollo internacional. Ha trabajado durante más de 20 años en Palestina, Chapa, Mozambique e India. Ya en España, cursó un máster de Política Mediática impartido por muchos dirigentes de Podemos y comenzó así su militancia. Bienvenida, Carmina. Poderais poder también intervenir a José María Copete. El alicantino, activista, antropólogo. Considera que después de cuatro años de existencia, hemos entrado en las instituciones, pero hemos perdido contacto con la gente. También creen que tenemos que estar en las instituciones para hacer un rescate ciudadano y un rescate de la gente. El equipo de María Oberta está encerrado por Roberto Molina Pilosio, que vamos a presentar. Tiene 36 años en formación profesional escénico superior en educación infantil. Es activista social desde hace 19 años. Ha colaborado en diversos colectivos antidesahucios, medio ambiente, hace corrupción, marchas de la dignidad, en defensa de las pensiones, etc. En la actualidad, es miembro del Consejo Ciudadano Valenciano y del Consejo de Coordinación. Bienvenida. También tenemos la Lidia Montero. Ella es invernalicante, es enfermera, ecologista y feminista. Es miembro del Círculo de Seguridad de la Bacartil, del CCV y actualmente es la Secretaria de Organización de la Universidad. Bienvenida, Lidia. El equipo de Ban Poder lo compone Nayara Abó. Es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración, máster en Cooperación Internacional, especialidad en Desarrollo Comunitario. Ha vivido y participado en proyectos internacionales en Brasil y Portugal. Es activista por los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y actualmente es concejada del Ayuntamiento de Alcor. Por la Plataforma Ciudadana de Guayana Alcor. Bienvenida, Nayara. Con el trabajo también participaba en el Ayuntamiento de Alcor. Ella es nacida en Alicante hace 47 años, es madre de mano, de 7, activista desde su infancia. Ha militado y trabajado para el Movimiento Internacional por la Soberanía Alimentaria, coordinando la Red Mundial desde Roma durante más de 10 años. Actualmente es diputada responsable de Desarrollo Medioambiental y Desarrollo Rural y Agricultura por Poder en Escortes. Vamos a abrir esta fase de equipos con el primer bloque que es en relación al Gobierno Autonómico. Y abre, en este caso, el equipo René's Poder. No, no, no. Empezamos con el equipo René's Poder y tenéis tres minutos para contestar. Bueno, ¿quién era la pregunta? Proposta política y acción institucional. Gobierno Autonómico. ¿A qué tipo de gobierno? Vale. Rubén, he pedido unas notas. Yo creo que es pronto para manifestar, que no estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rubén, pero yo creo que es pronto para manifestar que quieren gobernar. Que quieren gobernar en el sol y en compromís. Creo que eso es un error. Es importante decir que presentamos a las elecciones en voluntad de guayar, porque muchas cosas están en cara a jugar en estas elecciones. Y creo que también manifestar que queremos que Mónica Autra sea la presidenta de la Generalitat podría ser un error que nos hace posicionar como si aceptamos el liderazgo de Mónica Autra. Creo que hemos de ganar en voluntad de guayar, aunque sabemos que podemos perder potencial electoral, pero en estas elecciones podemos guayarlo. Y creo que también es un error manifestar que queremos entrar en el PSOE y compromís en el propio gobierno de la Generalitat porque nos podría restar capacidad de negociación. Por eso creo que... y podría ser un lema de campaña... ¿Cuánto tiempo tiene que responder? ¿Y qué queda? 1 de 26. Vale. Creo que un posible lema, es que sí que podemos reivindicar y debemos reivindicar el patrimonio del botánico, ¿no? Porque sí que es cierto que el botánico ha portado bienestar a la sociedad, ¿no? Tot, y que no hemos participado. Pero no tenemos que pedir, que demanar perdón, porque no hemos participado en el gobierno. Hemos de justificar la nuestra situación, la nuestra decisión de no haber participado en el gobierno, y el lema de campaña podría ser más enllá del botánico. El botánico es bo, pero tenemos que mejorar. Esta es una propuesta que vos faig, ¿no? Y creo que también es errónico, y podría ser contraproduent, centrar la nuestra campaña y los nuestros discursos en cuestiones institucionales y cuestiones constitucionales. Porque la fuerza del cambio no está en las instituciones, está en el carrer y en la sociedad. Las instituciones y todo lo que es institucional y constitucional es el reflexo del cambio que ya se ha producido en los carreres y en la sociedad. Por eso creo que si centremos también, centremos la campaña en la gestión, en lo que ha sido la gestión del botánico, tenemos mucha perdónica. Sobretot porque el PSOE es un partido con mucha experiencia de gestión y compromiso que está aprendiendo. Yo plantearía la campaña para el gobierno valenciano d'una altra mano. Y hay una serie de temas que ya está, segur que ya después tindremos. Y así nos vamos a irse y nos ganamos. Muchas gracias. Ahora es el turno de María Aumenta. Recuerda que Óscar está pidiendo el tiempo y como nos queda un minuto, vamos a dar una señal. Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que es importante valorar no solo si entramos en el gobierno o no, sino para qué. Es decir, si entramos para qué. Yo creo que si entramos en el gobierno no tiene que ser un cheque en blanco. Es decir, votamos el gobierno, pero a cambio de cosas que podamos contarlas y evaluarlas. No como el pacto del botánico, que fue de una manera general donde no se ha podido evaluar con cierta certeza todos los logros que salen nosotros. Nosotros si llegáramos a entrar en un gobierno lo que queremos son cosas cuantificadas y objetivos concretos. Queremos acercarles ciudadanos. Queremos abrir las instituciones a la participación, a que la gente pueda decidir y por qué no haya un presupuesto participativo. Nosotros consideramos que es importante cambiar las instituciones. Que es importante que nuestras diputadas y nuestros diputados tengan un perfil como habían hecho nuestra compañera Ángel Baló de mil pies en las calles y una en las instituciones. Es importante que estemos en contacto con las calles y con los colectivos sociales. El ejemplo lo tuvimos con la Ley de Vivienda de la Paz, que ahí Podemos actuó muy bien en contacto directo con la plataforma, haciendo presión en las calles y nosotros en las instituciones. Pero no solo queremos que sea una ley, queremos que sea continuo y con todos. Y día a día, día a día, no que vengan a nosotros a venir y nos ayudan. Si nosotros abrí la fuerza a decirles aquí tenéis al partido de Podemos para lo que queráis, para vuestra disposición. Siempre y cuando vuestras reivindicaciones vayan con los derechos humanos y con los extranjeros de Podemos. Creemos que tiene que haber una relación cordial y continua entre el CTV y el grupo parlamentario que consideramos que ha sido un caso en estos últimos cuatro años. Queremos que haya rendición de cuentas de las diputadas y de los diputados y de la gente que está en el gobierno, que haga una rendición de cuentas a la militancia. Y también pedimos que si se entra al gobierno, a la mitad de la legislatura las militantes y los inscritos tengan la oportunidad de que se les explique lo que se ha hecho y lo que se ha hecho mal, igual decidir si se viene el gobierno o no. Muchas gracias. 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 Gracias por la cualidad enamorada de poder estar en la canta. Estamos haciendo un balance. El primer punto a hablar, cuando parlo del gobierno, es porque, la cara de recordar, tres años y medio abans, ¿por qué no vayan entrar? ¿Por qué no vayan entrar? ¿Por qué es va decidir en un lugar? Si se'n recordeu, en ese momento Podem, desde estatal, ya va dir, va imposar de alguna manera o va recomanar en todas las autonomías que no aceptaran governar baix del PSOE. y si no había condición de, o sea, si no se cumplía una condición de superioridad en Esbors, no podíamos entrar en el lugar. Y por eso se decidió entrar en el lugar. Entonces, la nuestra situación en Esbors ha sido muy complicada estos tres años, pero, malgrat eso, estamos convencidos que hemos conseguido hacer cuestiones tan importantes, tan difíciles, como que los compromisos que los partidos que ahora están en el Consejo tenían cap a la ciudadanía, más de izquierdas, ha aconseguit que debéis fuera una realidad, porque el PSOE, como todos sabemos, tiene un discurso, pero los fets no los acompañan. Y, aleshores, la nuestra tasca ha sido, sobretot, virar la política de Esbors cap a una política realmente compromesa con la gente. Y son cosas que hemos aconseguit a través de presentar, segur, el partido que más lleis ha presentado en la historia de la democracia, que no es tira en el Govern. O sea, el Partido normalmente lo presenta desde el Govern, pero desde las cosas más se habían presentado antes de ellos. Lleis tan importantes que han dado creación a la agencia de lluita contra el fraude y la corrupción, la lluita contra la pobresa farmacológica y la pobresa energética, las lleis en el ámbito en el que yo trabajo y de medio ambiente para la lucha contra los incendios, etc. Ese trabajo, sin duda, cuando llegamos a las cosas haurem de continuar a hacerlo. Pero, si los números, como dice Copete, los números para poder entrar en el Govern, yo estoy de acuerdo con tú, que hay que ser prudente, porque el joc de la política, como también decía Rubén, no son las mayorías las que ganan ya, desde que nosotros nos vamos a romper en el paradigma político, pero la cuestión es que, si debes aconseguir entrar en el Govern, ¿qué haremos? El reto que, desde la derecha, siempre es critica las caras que no son capaces de gestionar. Y yo creo que lo que pasa es que en un sistema capitalista como este, es que, por tanto, la realidad, haremos apuntado a los funcionarios y las funcionarias que trabajan en la administración. Gracias. d'aluminación. Muchas gracias. El siguiente bloque va sobre alertas electorales en septal.. d'aluminación? Bueno, hola a todos, buenas tardes y encantada de estar aquí para explicar un poquito las confluencias vistas desde Reinais y vistas en general. Porque también es un tema, no estoy dando atención al canto, estoy dando atención al castellano, pero cambia el valenciano, que es otro coño para el valenciano. Entonces, las confluencias, bueno, pues todos sabré ya, unidas Podemos, ya vamos a hacer la confluencia en su momento, es una negociación muy difícil, porque hasta el último día, bueno, muy difícil. Es decir, claro, todas las negociaciones estuvieron, que son las ginas, que hasta el último día no se han hecho nada, y entonces van a acabar un acuerdo entre Izquierda Unida y entre Podemos. Un acuerdo en el que todos os sabré, no sé si sabré vos oposiciones, bueno, un acuerdo en el que Izquierda Unida tendrá per Valencia el número 5, per la calle el número 6 y per Castelló el número 3. Y esa va a ser la proporción que nos va a traure con los autonómicos y para gobernar el número 6. Después de eso, ya entremos en las negociaciones que puedan haber de las otras confluencias que podremos venir, como podría ser el compromiso, el cual nos va a tratar en banda a cerrar el número 4. Podemos, podemos, en Podemos, y no sé si podrá obrirse, porque bueno, en algunas xarxes, en algunas redes, estábamos un poco encima, incluso está mojándose de que ya había tenido una oferta para cerrar el medio. Entonces, por eso, tenemos que andar un poco de cuidado, creer que todos nos volen y que podemos hacer confluencia con todo el mundo y que nos van a respetar, porque puede ser que nos demanden más cosas de las que nos creemos y no hacemos un buen trastro en la Junta de Ciencia y Piscina. Entonces, bueno, queda un minuto. Y no voy a hablarme sin decir que a nivel municipal, también, las conflaciones que pueden haber por los municipios, tendrán que, por ejemplo, de la base de que siguen los propios militantes los que elegisquen si anemos a concluir o no anemos a concluir en antiguas, bueno, antiguas, desde el 2015, como lo que han presentado, en las formaciones que actualmente tienen, pues, estamos por la llavor de que siguen todos los militantes que voten esa decisión. Muchas gracias. Segons, la idea de las confluencias no es únicamente, no es únicamente electoral. La confluencia en el país valenciano, en la situación actual, es también en todas las complicidades. Porque ya se ha terminado el tiempo, ¿vale? Me quedan tres segundos, si quieres hablar a la papa. Creo que el objetivo de la confluencia es construir un gran plor sociocultural. Después, tengo que dar cinco minutos, después voy a poder poner dos minutos para poder formar estos lenguas. Sí, no, pero si habéis dicho que había tres minutos... Para una, para la candidatura. No, para... También podríamos otras cosas. Pero yo creo que mientras escuchamos de una, las hemos pasado. Vale, ahora es el turma de María Oberta. Ah, a ver. A ver, lo que tenemos en la mesa ahora mismo en Modem son realmente coaliciones, ¿no? Y lo que estamos trabajando es la coalición con otros partidos, con otras fuerzas hermanas del cambio, cuyo mandato ya lo tenemos en la Asamblea Ciudadana, a la cual se preguntan a todos los inscritos e inscritas si querían incluso a nivel municipal que esas coaliciones se iniciasen, ¿no? Esas negociaciones, comunicaciones, diálogo con esas puertas del cambio, ¿no? En esto hay que tener en cuenta que no es solamente con partidos, ¿no? Sino también con las calles, con los movimientos sociales, con la población y con la gente movilizada. Eso hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo porque, y esto lo han comentado también las compañeras, las transformaciones reales se han hecho siempre desde la calle. La conquista de los derechos fundamentales, los cambios más trascendentales en las sociedades se han conseguido en la calle, con la movilización, lo que estabas explicando antes. Las instituciones se han visto forzadas a dar esos cambios y a dar esa apertura a esos derechos que le corresponde al pueblo y a la ciudadanía en función de la presión que se ha generado a través de la movilización. Y en ese sentido consideramos que lo importante de estas coaliciones, confluencias, de esta unión con las esqueras, de las puertas que tenemos, esos objetivos comunes, debe ir enfocada en ese sentido. Es ser capaces de pensar estas coaliciones a nivel de transformación y de movilización y de presión, no de negociaciones en despacho, es lo más importante que estés tú, yo, el don número dos, número tres. No, lo importante es que el objetivo sea transformar las instituciones y tener la mirada abierta y las manos abiertas a lo que nos presione desde la calle y fomentarlo. Igual que confide los derechos de la mujer contra la esclavitud, todo esto se ha conseguido bajo esa presión. Y esto, además, en estos momentos, también como comentaba antes el compañero, es muy importante porque toda la situación del capitalismo que está siendo capaz de adaptarse a las nuevas situaciones hace también que crezca el exisme. Y en este momento, pues, consideramos que lo más importante es estar unidos en esta lucha y en la movilización para conseguir los derechos de la ciudadanía y del pueblo. Muchas gracias, Lídia. Es el turno del campo. Gracias. Respecte a las confinaciones, creo que hemos de poner en la tabla tres cursos que son súper importantes. El primer es el mandato. Tenimos un mandato claro de los nuestros inscritos inscritos que nos han dicho que volríamos construir un bloc del cambio, no solo con las diferentes organizaciones políticas del cambio, sino también con los movimientos sociales. El segundo punto es que hay que hacer efectivo ese mandato. Y tenemos un orden de dirección política, que es el nuestro Consejo Ciudadá Valencià, que está trabajando para hacer el objetivo. Sabeu que ya han habido reuniones, ya han habido presa de contacto con diferentes organizaciones políticas y se está trabajando, porque hemos de dejar que se siga el espacio y el proceso que fluida de la norma que ya tenemos. Y el tercer punto, la tercera cuota, que es la más importante, es ¿por qué? ¿Por qué hemos de construir esas confluencias? Y creo que todos sabemos por qué construir esas confluencias, porque necesitamos construir un bloc del cambio y ponerlo en el bloc de la restauración. Necesitamos acabar con el tornillo de Canoas y Gisagasta, que en la nuestra época es dió en el activismo del PP y del PSOE, que durante 40 años han governado el nuestro estat y que tan mal han hecho. Y no hay otra forma de hacer eso que construir un bloc aglutinador, con las fuerzas políticas de manos y con los movimientos sociales. En ese bloc Podem ha de ser la fuerza aglutinadora y ha de ser l'instrument que nos ayuda a sumar matjories. Y lo hemos de hacer porque hemos de conseguir la fuerza aglutinador, con los movimientos sociales, con los movimientos sociales y con los movimientos que en estas elecciones estuviven en el nuestro futuro. Y es un encert saber que para poder cambiar la vida de las personas hemos de llegar a la orden. Aplausos 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 sino también en el nivel global. Ahí tenemos a Bolsonaro en Brasil que ya está comenzando a criminalizar los movimientos sociales. Eso lo tenemos que tener siempre en color. Y también para Podem, es un movimiento social en clau interna, porque tenemos la oportunidad de cohesionar el partido, de reconstruir todo el teixir militar del partido y de hacerlo sobrevivir. Y creo que también el objetivo no es únicamente gobernar y entrar en el poder. Es construir un gran bloc de cambio que facilita todas las transformaciones que queremos y que en el 15M van rebre con la montaña. A ver, yo lo que os quiero decir es, si realmente queréis diputados o diputados, que se conozcan los artículos de la Constitución y que se conozcan quién es Mónica Oltra, no nos votéis. Pero si queréis diputados y diputadas que realmente conozcan la realidad, que la hayan pasado mal, que sepan lo que no es llegar a fin de mes, que sepan lo que es la gente desahuciada, votad a Mónica Oltra. Porque nosotras y nosotros venimos de esa realidad, venimos de la calle. Y está muy bien a hablar de los movimientos sociales, pero nosotros queremos un partido en movimiento. No que capitalice los movimientos sociales, sino que esté a su lado y empuje. Y que deje que sea la sociedad civil la votadorista. Si queréis diputadas y diputados así, votad a Mónica Oltra, porque realmente somos así. Muchas gracias. Gracias. La más reflexión venía de la ciudad de Mónica Oltra. La política es un joc de equipo y es un joc de predador donde necesitamos el mejor equipo. Necesitamos un equipo de personas lluitadoras y valientes, un equipo de personas preparadas, con experiencia en las lluitas del carrer y con experiencia en la institución, para poder governar y para poder hacer, como decía antes, políticas que ponen al centro las personas. La nuestra candidatura creo que cuenta con personas suficientemente capacitadas y preparadas para poder tirar adelante este reto. Y, sobre todo, porque creo que basamos todo el nuestro proyecto en dos eixos fundamentales. Como decía antes, un es de un buen viure y el buen viure entes con la posibilidad de desenvolupar cadascuna de todas las personas el seu projecte vital en dignidad. Cadascuna de nosotros poder tener una educación pública, una sanidad pública de cualidad, ayudas de dependencia, un entorno en poder desenvoluparnos. Y el otro punto es el feminismo. Creemos que tenemos una candidatura muy feminista porque tenemos liderazgos de dones más fuertes de esta organización y porque entendemos que el feminismo no solo es enfrentar a dones a la primera plana, sino que también, si no, de las dinámicas y de nuestros espacios, espacios con prácticas feministas. Muchas gracias. Muchas gracias a las candidaturas. A ver, nos vamos a la guitarra. Si queréis para grabar el papel, no podéis pedir. Recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas, que los papelistas están ahí atrás en la mesa y que nos los podéis entregar a María o a mí. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora es el turno de Vicente Zaragoza, que va a tener cinco minutos para exponerlo, para presentarse. Hola. Vamos a presentar al seu compañero Vicente. Sí, se presenta a César? Muy bien, bueno, pues le dejamos paso. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, exactamente. Vicente. Bono desgrado a totes y a todos. Jo, a no, a ver, vaig a dir que el que em presenta. Soc llicenciat en Medicina, llicenciat en Odontologia, doctor en Odontologia i odontòleg de la Sanitat Pública per oposició, doncs vaig treballar en número 1. Em presenta. Estic treballant en el Cercle de Sanitat de València i vull continuar el treball de la redacció dels hospitals en gestió privada. I, sobretot, hem presentat per la nova, el meu currículum, soc odontòleg de la Sanitat Pública i estos temps arreu, haureu conegut l'estafa de l'idental. I, d'ental, ha deixat en la comunitat valenciana al voltant de 120.000 afectats, que no han acabat els trataments i els han acabat. A nivell d'Espanya, de tot el conjunt, es calcula uns 400.000. Aleshores, per al meu currículum, conec el tema i conec com solucionar-lo. I, per això, jo m'havia pensat en presentar-me a unes eleccions, però quan s'estaven, quan podies escriure, vaig pensar en tot això i vaig dir jo crec que puc aportar molt en l'escorts per a legislar, perquè la solució de la base de legislar, per a que no pugui haver més estafes d'aquest tipus. No sé si aquí hi haurà algun afectat, però vos assegure que jo he vist en l'ambulatori gent a la que li han posat implantes i no li han posat les dents. La gent no va a les clíniques a posar-se implantes, van posar-se dents. I per a posar-se els dents han de posar-se els implantes. I després se posen els implantes i no es posen els dents. I estan estafades. Aleshores, no vos entretic més, simplement dir que puc aportar molt en l'escorts per a fer-me lleis que eviten aquest tipus d'estafes. Aleshores, si considereu-vos, me doneu-vos el vostre vot. A ser possible dels primers, perquè si no, no hi sirem i no podrem col·laborar. Aleshores, si no, no podré fer-me. En fi, això ja és cosa vostra. Moltes gràcies per t'haven escoltat. Gràcies. Gràcies. Bé, ara passons al turno de preguntes. I per a les persones que han tenintos diria que s'ponen en el vint a la altra perquè vam fer les preguntes. Tant l'arrestes com les dents. Per a la llanta, per a la llanta. I, Vicente, també. Perquè alguna pode ir víctima. solamente tenemos una persona que nos ha dejado pregunta escrita una cosita que como me ha quedado en el tiempo me agradaría también legislar porque en Navarra tenemos una ley para los minusvales para la consejera occidental podríamos copiarla perfectamente o ampliarla incluso creo que sería importante y la gente que sabe tratar en quirófano de la atención occidental discapacitados psíquicos que les implodera toda la atención occidental a esas personas al fin ya que no puede ser de toda la población vamos a empezar con las preguntas que ya nos están pidiendo nos colocamos así un poco como ya no tenemos las cartellas tan corturas y ya todas las personas que nos han perdido podéis poner a disposición de acuerdo bueno es una pregunta en general nos dice algo que se menciona es el techo de cristal pero el común denominador de las mujeres sufre la precariedad de la feminización del empleo paupérrimo suelo 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 pegoso que actuación pretende emprender poner en valor para esta reivindicación de las mujeres cuidadoras educadoras etcétera puede repetir por favor puede repetir por favor que caer conción pretende para poner en valor la reivindicación de las mujeres cuidadoras educadoras etcétera sí la verdad es que que haría que no haría porque la verdad es que fundamental que una mujer llegue a a las cosas valencianas y como no a presidir la generación valenciana pero que sea una mujer feminista que viva el feminismo que haya sido activista en el feminismo y que lo siga haciendo hasta que hasta que deje de respirar que no haría la verdad es que desde mi conocimiento como consejera de igualdad por desgracia veo día a día lo que está pasando o lo que nos está pasando a las mujeres en concepto de violencia de género de violencia machista fundamentalmente hay que luchar para que cambien las leyes y esto ya sabéis que es a nivel estatal no podemos empujar desde los costos valencianes a que esto cambie a que haya más cobertura a que haya más ayudas a que a que los juicios sean mucho más más rápidos y que sean más justos esto sobre todo porque yo lo veo todos los días desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Salmuto y es fundamental y aparte de la mente machista que no es una larga es un problema de Estado es un problema más allá de larga yo cuando leo oigo de Malacra no es un problema social cultural es llevar el feminismo a todos los rincones de la sociedad a los colegios a las casas al trabajo y por supuesto esto lo tiene que hacer una lideresa una lideresa feminista que se lo crea de verdad y bien no sé cómo voy de tiempo no sé cómo me queda la mitad es que a veces con este contenido aplastante creo que es más que necesario combatir por supuesto la violencia machista no me gusta decir de género es machista y dar más ayudas a la mujer porque la mujer en todos los estamentos es precaria yo he sido precaria he tenido trabajos precarios por sobre el hecho de ser mujer por ser ya a cierta edad tener una edad que yo llevaré a esa edad veo a familia amigas y ya no les dan trabajo por eso no me han hecho de serlo mayores y etcétera etcétera feminismo siempre feminismo en esforz feminismo en la generalidad gracias creo que la pregunta era el concepto sobre las cuidadoras ¿no? tenemos que recordar que se enfocaba a la parte de la mujer se enfocaba en poner en valor a las comunicaciones de mujeres cuidadoras educadoras sobre el tema del mundo sobre el tema de cuidados vale es que yo estaba recordando que el otro día que nos reunimos todas las candidatas mujeres a través de la iniciativa que han tenido la Secretaría de Participación de Feminismo y fue muy positivo salimos todas muy ilusionadas sobre todo con la sensación de que fuera como un paso el principio ¿no? de algo más que poder trabajar en esa línea porque estoy entendiendo que esa pregunta tiene que ver con toda la problemática que sufrimos las mujeres que ahora mismo se habla de la violencia de género más al ciento más dañina y que la sufrimos más dolorosamente pero también es todo el sistema patriarcal que rodea a la forma en la que vivimos y nos hemos organizado que está por hombres y en un planteamiento de un beneficio del hombre en todos sus aspectos que no tiene en cuenta la por ejemplo la reproducción es decir hasta la economía está basada en un sistema patriarcal la la forma en que obtienes beneficios de los recursos esto afecta también a la ecología y por supuesto afecta directamente a nosotras como personas que se nos quedan relegados trabajos que no son considerados empleo que quedan en la privacidad quedan relegados sin una remuneración económica pero tampoco sin unos derechos ni una consideración social parece que es obvio que las mujeres tenemos que estar ahí para cuidar para enseñar entonces la transformación tiene que ser global y tiene que ser en poner en práctica las formas en las que las mujeres sabemos que se pueden hacer otras cosas de otra manera y apoyándonos entre nosotras sobre todo frente a unas dinámicas que a veces nuestras mismas las ejercemos sin ser conscientes porque se nos responde pues es que eso que tú dices es buenismo eso es infantil es que no sabes es que la realidad es otra es que siempre se ha hecho así bueno pues las transformaciones que necesitamos para que las mujeres no suframos todos esa falta de derechos y esa invisibilidad vienen a poner en práctica las formas diferentes en las que nosotros no queremos las cosas y eso pasa en cambios concretos nuevos con la coeducación con enfocar la economía hacia el feminismo y la ecología y al cuidado como un bien de producción nos relegar la invisibilidad yo si el tiempo quería quería ya a las cosas que me repito yo no me es que vas a decir dos cosas bueno una ya la di Lidia que es aplicar una economía feminista que es la que podrán ser de escurex de entidad pero de otra banda podría decir también que es muy importante que feministicen la política las maneras de hacer política y así alguna cosa podemos conseguir bueno solo quería añadir que a hacer inversión en la vida y dependencia ayudaría a esas mujeres cuidadoras que tienen el rol de cuidar a sus mayores entonces apostemos por invertir base en la vida sin cuide que tengan salida de la vida gracias 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 la misma pregunta pone una parte de la exclusión cuando dice posar en valor es que una parte muy importante de la política es per pedagogia y por tanto en el tema de las curas es posar en valor las curas para entender que la producción el mundo productivo no puede existir sin la reproducción sin las mujeres que tenemos cura de la nuestra gengada de los nuestros chiquitos de la casa del medio ambiente no sería posible dentro del mundo que tenemos por eso es muy importante que al pedagogia posaremos en valor la necesidad de todo el trabajo reproductivo y de las curas que hacen sobre todo y en gran medida las nuestras dones porque como dice el famoso tema que nos enseñó el 8M si nosotros paremos para el mundo gracias 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 para nosotros hay dos cuestiones fundamentales una es el que pregona el ecofeminisme es posar les curas no solo a las personas sino también al planeta a la madre tierra al medio ambiente a los animales en el centro de nuestras políticas porque si no cuidamos la tierra evidentemente estamos dejando un futuro totalmente negre a las futuras generaciones pero por otra banda y ligada con lo que decía Ángels la experiencia como madre de un chiquete que tenía 3 años cuando ha comenzado está siendo muy difícil porque además el chiquete está en su carrer podeu imaginar que el nivel de exigencia de nuestras bases de estar siempre en todas las bandas no pasa con el nuestro pregó de estar conciliando con los chiquetes porque es muy complicado estar a casa con los chiquetes y estar en los carreros y hacer un trabajo como el de los cortes o el del gobierno que todavía exigía mucho más si nosotros estamos trabajando más de 12 horas al día y no exagera en los cortes imaginaos si arriba al gobierno en un puesto de responsabilidad entonces hemos de preguntar de qué manera queremos que las curas también sean una realidad a lo interno del partido para que no abandonemos las nuestras familias las nuestras chicas y las nuestras chicas las nuestras chicas y las nuestras chicas y los padres ya 50 años están malados o sea que la situación ya es terrible yo he ido al hospital para ir al cole y esta es la situación que si no tienes un partido por detrás es complicado queda un minuto ¿no? volia donar les gràcies a l'equip tècnic en la pagana complet la última cosa que volia dir és que quan després si arribem al gobierno ens posem a buscar els quadres que ens puguen ajudar a formar partí de ese gobierno precisament després estem alli mirando el tema de les dones a veure quines dones pero si no estem fent un treball en el día a día de formación de cuadres tan bé dones que puguen después estar ahí y como el que me faltaba perdida abans que gobernar vol dir atraure a funcionaria que ha de tratar de hacer realidad el que tú estás trabajando con las tevas ideas pero sobre todo aconseguir ejecutar el presupuesto eso es el que a la escala siempre se nos viene en cara y no sabemos ejecutar los presupuestos nos lleva otra pregunta para todas las candidaturas ¿qué harían dentro del partido para promocionar la participación de ese multiculturalismo dentro de nuestra militancia? ¿crearán otro tipo de cuotas para la representatividad acorde con la presencia de personas diversas sin binarismos etnias etcétera? ¿qué harían dentro del partido para promocionar la participación de ese multiculturalismo dentro de nuestra militancia? ¿crearán otro tipo de cuotas para la representatividad acorde con la presencia de personas diversas sin binarismos sin etnias etcétera? ¿qué harían con la presencia de personas diversas sin binarismos si tenemos que estar en la izquierda en el partido valenciano dentro del partido pero es todo el multiculturalismo dentro de la militancia del partido ahora no es eso aspiremos al partido el partido era el año pasado en Tavañán creo que se puede decir ¿qué ha sido interesante reformular las preguntas de la vuelta son muy rebuscadas de la gente o sea las personas que están aquí para buscar las preguntas para plantejar cuestiones de pocos ¿no? sí yo creo que sí la pregunta tengo un fons que es interesante porque la sociedad valenciana actual es una sociedad multicultural en los años 50 y 60 van vindre como es el meu caso ¿no? famílies de Castellanamanja de Andalucía etcétera y eso va recomposar el mapa demográfico y étnico del País Valenciano pero durante los años 90 y el 2000 han vingut muchísima otra gente d'Àfrica y el 2000 pero hay un concepto en política que se dice el tokenismo ¿no? de la que es token que es vol dir algo como dir ¿no? que no sea una cosa únicamente superficial que mostre que tenemos una diversidad internamente que no es existente ¿no? creo que ha de ser de manera integral Podem ha de procurar atraure y ser una eina para todos esos sectores poblacionals que están marginados que están fuera de las estructuras de participación ciudadana ¿no? dentro de las estructuras y dentro de los ambientes de dirección de la sociedad valenciana por eso por supuesto si digo que el país valenciano es un país multicultural Podem ha de saber integrar esa multiculturalidad dentro de las seues estructuras y de la seua presencia en las instituciones aplausos estoy totalmente de acuerdo con el compañero creo que crear cuotas lo que hace es diferenciarnos y lo que tenemos que hacer es integrar como bien ha dicho el compañero a todas las personas razas enias o cultura dentro de poder y siempre de respeto siempre solemos decir no hay que tolerarlo no hay que tolerarlo como son hay que respetar como son yo creo que eso es un factor bastante importante yo voy a comentar de este tema que no només las personas inmigradas integradas en el partido yo tiré muy de frente a los gitans y agitantes que tampoco están bueno no hay una minoría muy minoría muy minoría pero no van venir ni en los años 90 ni en los 50 van venir en el siglo XV creo que va ser ¿no? o Sergio van venir no las 3 como si siempre hay que estar aquí pero bueno el caso es que eso que comentaba Copete que andaba por un barrio y iba a escuchar una madre hablando con su hija en rús bueno yo lo escote todos los días en el barrio en rús en chines en romanés en árabe en diferentes entonces son los nuestros vecinos y creo que siguen de a la parte de tener que de hacer cosas no sé si integrar integrar no me lo damos esta palabra la verdad de conviure a estas personas desde el partido y fuera del partido creo que es muy importante que Podem pasa la tasca de hacer pedagogía como se llama ya la la tasca de hacer pedagogía contra el racismo los nuestros vecinos también son muy resistentes con los nuestros vecinos y con los vecinos y voy a decir por ejemplo que todos los vecinos y que todos son personas unas con mejores condiciones sociales y económicas y otras una miqueta mejor pero vamos que estén todos es costar son en la parte de la pobreza muchas gracias es el turno de Podemos Podemos es el partido que consiguió que entrara la primera diputada negra en el Congreso tenemos dos senadoras con diversidad funcional y nuestra candidatura es un fiel reflejo de esa pluralidad no solo porque la constituyen personas que vienen de otros horizontes también geográficos sino que también tienen diversidad funcional y en ese sentido nos parece importante que sigamos trabajando mucho trabajo para seguir integrando respetando pero sobre todo para conseguir que quienes estén en las instituciones sean de verdad representantes también de esa pluralidad que existe en la sociedad porque si no los representantes como ha pasado hasta ahora se quedan totalmente cojos hasta ahora y sobre todo hombres blancos desde hace un tiempo hay un poco más de mujeres y ahora necesitamos representar esa pluralidad con los gitanos y las gitanas con negros negras personas con diversidad funcional y de cualquier origen étnico e incluso transexuales evidentemente y las identidades sexuales también deben estar reflejadas entre los representantes y las gitanas y las gitanas y las gitanas en salud, siendo un pueblo de integración. Yo vengo de muchos pueblos de la Marina, de Teulada, de Benissa, de Xàvia, y al final te lo escuchan que todos somos extranjeros si finalmente no nos tratan como nos habrían de tratar y todos tendrían que luchar contra el hecho de que existiera el racismo y que finalmente decidiera la gente por todo. Yo recuerdo un pasaje muy terrible que me pasó en Bolivia. En Bolivia, en la PAC, en el front de la vicepresidencia de la República, seguramente vas a anar. Y allí, por ejemplo, a mí me van asotar por ser blanco. A mí, un poble, una dona indígena, me van a dar chico-tacos, que diuen ellos, por ser blanco. Aleshores, vas a entender perfectamente qué significaba ser discriminado. Tengo un problema, no es el color. El problema es la diferencia. Nosotros llunyaremos contra esas ideas. Gracias. Y ya una integración más profunda. Y no es tan difícil ni imposible. A Valencia es presenta ahora a las municipales una persona negra, un hombre negra. Y la gente, digamos, va a hacer un discurso en valencià. Y después se va a pasar al castellano, porque no dominaba totalmente, pero que no hubiera escrito ni nada. Y creo que los hijos de los inmigrantes, si se integren en la línea en Valencia, la integración es mucho mayor y mejor que si yo veo gente como una segregadora. Es decir, si se integra en castellano en castellano y nosotros también en Valencia, a no integrarnos en los ángeles. Yo no lo he dicho así. Aplausos Vale. Nosotros, vamos a ser la primera fase de la oposición del COI. Desafortunadamente no estamos en Govern. El Govern governa el Partit Socialista en minoría. Bueno, y en una cuarta así no escrit en Ciudadanos. La verdad es que segur que los centros de majors, dependiendo de la Conselleria, no son competencia municipal. El que nosotros, como grupo municipal, sí que hemos hecho ha sido encontrarnos con los cuidadores de los que hablábamos, porque son todas las mujeres de la General, escoltar las sus reivindicaciones y saber qué era lo que necesitaban. Ellos demandaban una ampliación de la plantilla, porque son un grupo de mujeres que ya tienen una edad avanzada, que ya no tienen, ellos mismos cuenten, que no tienen la misma fuerza para cuidar a los embaralos, para alzarlos, para hacer todo ese trabajo de cures, y que necesiten renovar la plantilla y, sobre todo, hacer posible con gente joven. Nosotros vamos a estar allí con ellos, vamos a contar las sus reivindicaciones. Después vamos a estar en contacto con los actuales diputados del nuestro partido, para que ellos puedan traslladar a la Conselleria que pertoca y hacer las gestiones. Se supone que el PSOE y Comproquís van a comenzar a manejar las gestiones necesarias, pero adelante, y que a partir de este novembro, después de muchas concentraciones de las mujeres trabajadoras del Preventor y después de mucha presión y fiscalización, van a abrir las bolsas de feina para incorporar las personas a la plantilla. Estamos esperando, en caso de que puedan darse estas incorporaciones, porque en caso de no hacerse, pues, tornaremos a fiscalizar y hacer presión para que el convertido de la plantilla que necesiten. Aplausos Vale, y ahora vamos a finalizar con la última pregunta. Vale, vamos a aportar un minutito la respuesta por el tema de ajustarnos al tiempo de finalización del debate. Nos preguntan que qué propuestas tienen con las personas dependientes que están en las residencias públicas, que cada día están en peores condiciones. Dos minutos para ordenar y exponer. ¿Qué propuestas tienen para las personas dependientes que están en las residencias públicas? Ya que cada día están peor. Sonidos. Vale, empezamos. Como puedo imaginar, no es preparar todo un programa, sobre todo una serie de temas tan específicos. Pero sí que creo que es interesante plantear cuestiones de contestar en líneas de fons. Yo creo que... Yo he trabajado en los servicios sociales también unos años, concretamente en los menores, en protección. Y creo que hay toda una serie de sectores en la sociedad que están obligados. No únicamente los dependientes que están en las residencias. Los menores también. Los menores, los ancianos. Toda una serie de gente que vive en una obra. No hay un debate social sobre... En algún caso no hay una legislación clara. Y creo que sí que es interesante, sobre todo, sobre todo, portar esa situación de esos sectores que no viven, que no está muy claro qué es lo que está pasando, dónde viven las instituciones, dónde viven. En muchos casos están privatizadas, la gestión está privatizada y la de una fundación, OVD, esas fundaciones que se dediquen a otras cosas, como la seguridad privada, etc. Creo que lo más importante es portar esos temas a la lluvia pública y plantejar un debate público sobre esos sectores sociales. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aplausos. Vale, muchas gracias. Es el turno de... Bueno, con este tema... Yo soy enfermera, Entonces, en día a día veo situaciones como esas de las personas que viven en las residencias, tanto como las que viven solas, encerradas en sus casas porque no pueden salir, porque no tienen ascensor, porque no pueden caminar, porque podrían bajar el peso pero no podrían volver a subir nunca. Todo eso en realidad me sirve para que cuando luego estamos en estas cosas de poder y de la política diga, si hay una realidad, si las necesidades están ahí, no dejan de estar y la realidad para mí es esa. No todo esto que intentamos hacer es transformar esa realidad y que no ocurran estas situaciones. Pero esto sé que lo vivimos todos y todas. Si no es por nuestros padres, es por nosotros, un familiar o un amigo. Tenemos personas que en cuanto a la salud y en el caso de la dependencia, de la salud mental, pidimos, yo diría ya que prácticamente estamos expensas casi de un abandono. Y tiene que ver con lo que está comentando el compañero, ¿no? Los servicios deberían ser públicos, deberían estar centrados en las personas, todos los servicios que necesitamos. Pero además, pues en concreto, con este tema, priorizar también la atención comunitaria y la atención primaria y que haya unas residencias que sean públicas, pero también la posibilidad de que la gente, si quiere seguir viviendo en su casa, tenga las facilidades necesarias. O sea, vivir en comunidad. No solamente que podamos vivir bien cada uno de nosotros y nosotras, sino que la comunidad esté pensada, y las instituciones deben preocuparse de que eso sea así, para que podamos convivir no solamente de jóvenes, de adultos, sino también de mayores. A ver, perdón, porque me lo he comentado. Yo solo, 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 solo. No, pero solo quería añadir, aquí hay una compañera mía que su suegra pidió la ley de dependencia en el 2014 y tardaban en responderle y le respondieron hasta seis meses. Es decir, lo que tenemos que poner en las herramientas para que la persona dependiente pueda tener la libertad de elegir y lo que no puede ser es que se tiene cuatro años para pasar con la persona dependiente. A ver, no sabemos más, pero que no nos ha hablado todo, ¿eh? Pero que, si no, no debatimos mucho. Paso a 30 segundos. De precios de escoltes. Es una de la podencia. 30 segundos. Una monta de gracia. De la declaración moral del Partido Popular es muy tan dura en este país, que según uno de los mejores negocios no se han ocultado en los pujaques, en los servicios públicos, en la educación, en la salud, en el caso nuestro, necesariamente tenemos el problema de los hospitales de la ley. Es una cosa terrible, ¿no? Allí, prácticamente, yo voy a tener un problema realmente personal con mi padre, pero un mal de próstigo en el hospital, ¿no? Porque, realmente, no había condiciones de vida digna. Ahora, esto comentan de Atrio, que, justamente, ahora mismo, ya hubo una comisión de investigación sobre el caso Sabia, que es el caso en la que un cotino portaba, en la residencia, portaba, en sus contratos, pero hay dinero. Es que los servicios públicos no tendrían que poder privatizarse nunca. Es más, la propuesta que plantejamos es que estiguen en el estatuto del fet de que los servicios públicos no se privatizan nunca. Y, por tanto, tengamos, dentro de nuestra tierra, una sanidad pública, un área pública y, por supuesto, unas atenciones públicas a la gente mayor que me asegura. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¿Tiene cuando se pierde? ¿Sí? Hola. Para conseguir eso, ya que yo brindaron en la constitución. ¿Això lo que se quería? Y la pregunta que yo he hecho es muy interesante. A las residencias, hay personas que están mejor y hay personas que están mejor y hay personas que están más deterioradas. Y estas personas necesitan también la atención paciental. Yo voy a un del terreno. Están totalmente abandonadas. Les han deportado, como muy, en la ambulancia a la ambulancia. Podría desplazarse el dentista a la ambulancia, cada septiembre o cuando se requeriría, para hacer consultas y guardar las necesidades de estas personas. Siempre desde las presidencias públicas y la sanidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aplausos. Gracias. Aplausos. Bueno, pues cuando yo quiero finalizar agradeciendo a todas las personas que habéis venido a escuchar este debate. quiero agradecer a todas las candidaturas y a Vicente que haya venido y que haya podido tener este ratito para poder conocer las diferentes propuestas con las que nos presentan sus proyectos a todas las personas que han decidido dar un paso al frente y presentarse a estas primarias estén aquí o no, independientemente creo que Podemos es un ejemplo precisamente de la participación de la gente y de cómo se hace política y es muy importante desde la primera hasta la última persona que ha decidido presentarse a estas primarias a Vanessa, porque a última hora nos hemos tenido que rescatar para que nos echase una mano por la falta de fina y bueno, sobre todo quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que integran el equipo técnico a la compañera Marta Soriano a la compañera Fina Zubillaga a Enoa Perola y a Esther Ferrer que son las personas que estamos organizando y montando todo esto con muchísimas horas de trabajo en algunas cosas lo acertaremos más en algunas cosas lo acertaremos menos pero estamos intentando garantizar el profesor y que sean todas las personas escuchadas muchas gracias ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!